Todos los híbridos que se pueden hacer con los caballos. Como híbrido, se entiende el resultado de la cruza entre diferentes especies animales de la misma familia. En este caso, hablaremos de todas las combinaciones resultantes entre las cruzas de los caballos con todos sus parientes más cercanos. Cabe mencionar que todos los animales que mostraremos en este video son infértiles por la propia naturaleza de sus orígenes. Aunque con la tecnología de hoy en día, se pueden llegar a utilizar las hembras como madres receptoras de embriones de cualquier especie equina. Pero en todos los casos, la cría será de una sola especie. Por ejemplo, a una mula se le puede implantar el embrión de una yegua, pero la cría será un caballo y no otra mula. Existen una gran cantidad y variedad de cruzas que se pueden realizar, pero en este video solo te mencionaremos 12 de las más impresionantes. Número 1 El Slidesdal Es la cruza de una cebra macho y una yegua Clidesdal Número 2 El Dronka Es el resultado de una cebra hembra y un burro macho. Es el resultado de una cebra macho y un poni hembra. Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 El Poniasno Resulta de un burro macho y un poni hembra. Número 5 Número 6 Número 6 Número 7 La Mula Roma Cruza de una burra con un caballo frisón. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 El Burdégano Es el resultado de una burra con un caballo. Número 6 Número 6 Número 6 La Hebra Es el resultado de un caballo y una cebra hembra. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 El Sorse Es el resultado de una yegua y una cebra macho. Número 7 Número 6 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 y número 12, la mula percherona, cruza de un burro con una yegua percherona como te habrás dado cuenta, la cantidad de cruzas posibles que se pueden realizar es muy grande ya que cada raza de caballos, cruzada con diferentes razas de burros o diferentes razas de cebras darán un resultado diferente y aunque no podemos hablar de razas de mulas ni de cebrayos ya que son especies híbridas, vendría siendo prácticamente lo mismo si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar que actualmente es integrada por más de 65 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna te invitamos a que visite los videos de nuestro canal aquí tenemos más de 140 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno recuerda que si tienes algo más que aportar al tema puedes hacerlo en los comentarios de este video y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible si te gustó el video déjanos un like para darnos cuenta del cerro soy conocimiento y entretenimiento y 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